Muy buenas tardes, buenas noches, sean bienvenidos a otro video informativo en el Dragonario con su amigo y servidor Dracul Dracul, pues retomando el caso de Minaticlan y más en, bueno, ahora en video, ya que hay artículos que se han redifundido en el blog El Dragonario ayer se informó de que se detuvo a un sujeto vinculado con este caso, con esta masacre que solo espero que no sea un presunto culpable que no sea parte de este engranaje de culpables fabricados de gente inocente que paga por los delitos de otros y que si realmente es formó parte de este hecho también espero que pase sus pies en la cárcel Esto se extrajo de la jornada su autor es Gustavo Castillo García detienen al sujeto vinculado con masacre en Minaticlan Autoridades federales detuvieron a Adrián F. identificado como uno de los autores materiales de la masacre ocurrida en el municipio de Minaticlan el pasado 19 de abril elementos de la policía federal ministerial y de la Fiscalía General de la República aprendieron al sujeto en Minaticlan los primeros informes se refieren que el detenido laboraba como empleado de Pemex en el complejo petroquímico de Pajaritos en el estado de Veracruz Esa es toda la información Nos vemos hasta la próxima y muy buenas tardes, buenas noches, saludos Gracias por ver el video